Jorge Loza y Cristian Estrada ya están teniendo ahí sus pleitos dentro de la isla. Bueno, para empezar, como vimos desde que entró Cristian Estrada, pues ya se veía esa rivalidad que tenían desde antes, que estaba presente, ¿no? Pero ahora, pues aparentemente ya se armaron, como dirían las señoras, los catorrazos. Porque después del programa de ayer nos dejaron ver un avance ahí, vamos con la imagen Chimino, en donde aparentemente Cristian Estrada y Jorge Loza ya se dicen sus verdades de frente y se dirían coloquialmente aquí en México, se cantaron el tiro. Mira, le empieza a decir Cristian Estrada que, se empiezan a decir de palabras, y es que voy por ti, que no sé qué, le empieza a decir Cristian Estrada. Y entonces el Jorge Loza le dice, yo también tengo algo que decirte. Este, y se levanta y se le pone de frente, mira, no, la gente andaba, todos ahí. Y le dice... Salva con cara de... Ajá. Se empiezan a decir de cosas y Jorge Loza le dice, ¿cuál es mi problema? A ver, ¿haberme enamorado de una gran mujer? Y yo dije, ay, no puede ser, es que ya le cantó ahí el tiro por lo de la cerca. Y entonces Cristian Estrada le dice, estamos hablando de hombre a hombre. Casi le faltó decir como Lupillo, aquí la mujer me cuenta. Eres un cobarde, se empezaron a decir ahí y se ve, mira, ya así muy cerquita. Cobarde por qué, pero eres un cobarde, pero cobarde por qué. Y pues bueno, de ahí todos se les quedan viendo. Y entonces Jorge Loza le empieza a decir, deja de mentir porque mentir se te da muy bien. Y ya, pues es lo único que nos dejaron ver. Aparentemente no creo que ya hayan llegado a más. Porque la producción, evidentemente, mira, aquí ya se están acercando para separarlos. Pero pues sí hay, mira, un contacto físico de parte del Jorge Loza, haciéndole así un empujoncito al Cristian Estrada. Vente para acá, Chimino. Pero no nos dejaron ver más. El día de hoy vamos a ver esta pelea completa, que seguramente no va más allá de eso, porque pues dudo que la producción les permita tener contacto físico. Pero lo que sí es que la cerca de estar... La cerca no lo advirtió en el podcast con el potro. Que ella desconocía que iban a estar juntos en el reality. Que sí sabía que Jorge se iba, pero no sabía la jugada de que llevaban a Cristian. Y le dice el potro, ¿y qué va? O sea, ¿tú qué sientes? Dice, pues nada. Siento que debe estar como muy tenso el asunto. Y para mí es muy fuerte verlos, porque son dos hombres muy importantes en mi vida. Y el potro se le queda como, ¿es neta qué estás diciendo? Dice, sí, o sea, es que uno es el padre de mi hijo, me guste o no. Toda la vida va a ser el padre de mi hijo. Sí, no hay manera de... Y el otro es alguien a quien yo amé profundamente. O sea, siento que la cerca sí le pesó haber dejado al Jorge Loza. Pues claro, pero primero la dignidad. Primero la dignidad. Pero la cosa sí es que, pues estos dos también... Es lo que te digo, seguramente nomás metieron al Cristian Estrada para hacer show, para hacer polémica. Ay, sí. Y entonces, pues estos dos ya se agarraron ahí y pues la cerca ahorita de estar de... Ay, se están peleando por mí. Sin embargo, no creo que Cristian Estrada se esté peleando tanto por cerca, sino más pues por lo que representa el Jorge Loza, que es el de la ex, ¿no? Porque él sí paseaba a su hijo. Porque él sí tuvo una paternidad con su hijo, una figura paterna, no como otros. Porque él sí le dio de comer a su hijo, imagínate. Eso es lo que más le arde al Cristian. Yo creo que eso es lo que le pesa, que se iba de vacaciones con su hijo y él no daba ni pa' un huevo. Y ahora está diciendo, ahí llorando, yo me quito el pan de la boca para dárselo a mi hijo. Y pues se sabe, se sabe, muñequita, que no es así. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede. No creo que pase más de esto. Y sinceramente no creo que haya llegado más allá esta discusión. Lo que se sabe y se ve es que no va a ser la primera. Entonces vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede. También recuerden dejar aquí su bonita opinión y ustedes qué piensan. Y también dejen su bonito like, compartan y suscríbanse a este canal para que no se pierdan los chismecitos. Córtale ahí, chimeno.